Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos por la República Constitucional fundado por Antonio García Trevijano y Forte por parte de Madre. Hoy es sábado 30 de octubre del 2021. Yo me llamo Álvaro Bañón y os hablo desde Murcia y estoy con don Carlos Villacusa. Buenas tardes, don Carlos, ¿qué estás? Muy buenas tardes a todos. Estás en Almería. Estoy en Almería, en Roquetas de Mar. Muy buenas. Buen tiempo, hace buen tiempo. Como decía don Antonio, empezaba un buen tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Pues hace viento, nubes, pero estamos todavía con buena temperatura. Aquí está lloviendo. Bueno, está lloviendo nada. El Movimiento Ciudadanos por la República Constitucional es un movimiento que tiene el valor de decir, o las personas que integramos un movimiento, o que estamos asociados en este movimiento, tenemos el valor de decir que en España no hay libertad política. Es decir, que el cielo es azul. Y no hay libertad política porque en la transición, don Antonio García Trevijano y Forte perdió, la ruptura perdió y no hubo un proceso de libertad constituyente. Un proceso de libertad constituyente que es el enemigo del poder constituyente. Proceso de libertad constituyente que posibilita que la libertad política, que solo puede tener su origen en la sociedad civil, que es varia, diversa. Plural, porque esas palabras que se utilizan tanto. Solo puede tener la libertad, su origen en la sociedad civil porque el Estado es uno. En el proceso de libertad constituyente es el único proceso donde la libertad política colectiva puede luego encauzarse a través del orden político del Estado. A través de instituciones que puedan llamarse democráticas. ¿Y cuándo son las instituciones democráticas? Cuando está la institución del presidencialismo y está la institución del parlamentarismo. Cuando hay un presidente hay un parlamento. Es decir, que la democracia política es tanto democracia presidentialista como democracia representativa. El presidente es cualitativo porque es uno, el parlamento es cuantitativo porque es vario. Decía Felipe González en el 40 congreso del PSOE, decía que él era moderado, moderado. Trevijano se remueve en la tumba de pensar que ese hombre era moderado y cuando salió de Surenez decía que iba a purgar a la policía franquista y a nacionalizar toda la banca y eso. Pero que él era enemigo de todos los tiranos. Dice, hombre, de todos no, porque de Franco no ha sido enemigo ya que has cogido el Estado franquista y te lo has repartido. Pero, ¿qué es la democracia política? Porque claro, si Felipe González fuera verdad lo que ha dicho, pero sabemos que no, porque él entiende la política igual que Franco. Es decir, Franco decía y hacía y la socialdemocracia consensúa y hace. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo después de 50 años viviendo en una oligarquía diría, yo soy moderado. Os digo, yo soy moderado, pero soy moderado, pero soy enemigo de todas las oligarquías que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tirano es el que se carga a las oligarquías y las oligarquías las que se cargan al tirano. Entonces, si una persona no conociera el pensamiento político de don Antonio García Trevijano Forte diría, a esta oligarquía necesito un tirano, que es lo que están empezando a decir, todavía muy poco. No, vamos a institucionalizar la pelea entre el tirano, que es una forma de hablar, y las oligarquías, es decir, entre el presidente y el parlamento, para que esas peleas nos hagan a nosotros libres, con la exclusión del poder judicial que no hay. Y en el caso del conflicto entre estas dos instituciones, que lo resuelva la libertad política colectiva, que es la gran aportación de Trevijano, que es el arbitraje de los electores, para resolver los conflictos entre estas dos instituciones, entre estas dos monstruos de poder. Eso es la grandeza del pensamiento de Trevijano, que una persona como yo, que sería antioligárquico, es decir, pro-tirano, dice, no, yo quiero una democracia política, porque esto es un ciclo sin fin. Tirano-oligarca, oligarca-tirano, y así me aburro. Claro, no puede ser, vamos a institucionalizar la pelea. Entonces, la libertad constituyente, que es la que permite que la libertad política colectiva se articule en el orden político a través de la institucionalización del presidencialismo. Y del parlamentarismo, él exige una sociedad política que intermedia entre el Estado, que es uno, y la nación, que es varios. Es que la distinción entre Estado y nación es una distinción fundamental, y es solo intelectual porque están mezclados. Y eso es el movimiento de los ciudadanos por la república institucional, es decir, no hay libertad política en España y nosotros, y solo nosotros, porque no pensamos, no tenemos pensamiento propio, tenemos el pensamiento de él, de Trevijano, donde está que lo apunte de él. Ese es el pensamiento, porque si pensaba por nosotros, cada uno tendría un pensamiento propio. Entonces, eso es lo que queremos. Y hoy vamos a intentar que nos salga bien para aplicar el pensamiento de la actualidad de Trevijano. Pues hemos estado leyendo las noticias. Yo leo el país todos los días. Entonces, hay una noticia hoy que nos ha gustado y además va a aparecer una cosa, pero nos va a salir otra, ¿verdad, don Carlos? La noticia es del país de hoy, en la página 16. La portada es, el titular ocupa toda la pantalla. El PP pagó en negro las obras de su sede. Vamos a hablar de la sentencia de los papeles. Una pieza del caso Gürtel, que son los papeles del Barcenares, la remodelación, la reforma de la sede del PP sin tributar a Hacienda. Parece que vamos a hablar del PP. Nosotros sabemos, viendo esta noticia, que la España socialdemocracia, don Carlos, al contable de Al Capone no. O sea, Al Capone no lo meterían en la cárcel porque meterían en la cárcel a los contables. El León Nes no podría, perdón, no podría meter en la cárcel a Al Capone. La sentencia tiene 454 páginas. Es decir, vamos, esto es lo que dice el anterior de Trevijano. No hay corrupción. La corrupción es una forma de gobierno. Hay un pensador administrativo, Alejandro Nieto, que habla del desgobierno de los públicos. Es decir, corrupción es desnaturalización. Si se constituye la corrupción como forma de gobierno, no hay desnaturalización. Lo que hay en España, realmente lo que hay en España, es un desgobierno de los públicos porque gobiernan para los privados. Es una categoría. Es decir, las oligarquías en el Estado, las que hacen las listas de los partidos que todo el mundo vota, votan para ellos. Es un desgobierno de los públicos y se merecen para ellos. Don Dalmacio Negro Babón, gran abstencionario, dice que el Estado de partido y el Estado de bienestar son incompatibles porque no pueden venir. Las oligarquías partidistas que buscan optimizar su bienestar pueden dar a la misma vez un bienestar a todo el mundo. ¿Y cómo es posible que pase eso? Pues eso pasa por la sencilla razón de que hay un millón y pico de euros de deuda pública. Billón de deuda pública, claro. Eso es realmente la mantequilla entre una oligarquía que busca optimizarse y la población que busca beneficiarse. Pero es que lo que vamos a hablar es que cuando sale la sentencia ha aparecido, voy a utilizarlo en inglés, un Lord Protector, un Lord Protector del consenso, del régimen del 78. En vez de la Commonwealth, lo voy a decir en la lengua avicular, del Common Vice, del vicio común. Y ese Lord Protector ha sido ni más ni menos que Pedro Sánchez. Las declaraciones de Pedro Sánchez, por favor, no las vean, son de un escándalo, de un cinismo, de una cara dura. ¡Qué sinvergüenza! O sea, han condenado al Partido Popular como responsable civil a pagar 123.000 euros. Han condenado a su tesorero, por este caso, a dos millones. Hacen reformas sin pagar impuestos. ¿Y qué dice Pedro Sánchez? En la página 17, la siguiente a la que estoy leyendo, en una columna al lado, dice Pedro Sánchez. Empieza escribiendo así. Ese tiempo pasó. The time goes by. Está hablando de Casablanca, romanticote. Hoy hay un gobierno ejemplar. Don Carlos dice, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer en el marco de la cumbre hispano-portuguesa, en Trujillo, Cáceres. Atentos. Que los casos de corrupción del PP se produjeron en un contexto dramático para España, en medio de una crisis económica enorme, con una autoridad que supuso recortes en sanidad y dependencia. En ese marco, prosiguió, se dieron estos casos de corrupción que está visibilizando la acción judicial. A continuación, Sánchez marcó las distancias con aquellas épocas. Quiero trasladar a la ciudadanía española que ese tiempo pasó. Porque hubo una moción de censura. Yo he hecho un gobierno que maneja los recursos públicos de manera transparente y ejemplar. ¿Qué te parece, Pedro Sánchez, Carlos? Pues esas dos declaraciones que ha hecho... Bueno, buenas tardes a todos otra vez. La misma columna que ha leído se puede dividir en las declaraciones en dos sentidos para comentarlo. Y el primero de ellos es, efectivamente, el dramatismo de la corrupción del PP en medio de una crisis económica. Lo que está intentando es mezclar la democracia material o social con la democracia formal o política como reglas de juego. ¿Pero por qué? Porque en la democracia social la corrupción es el motor de funcionamiento del Estado consentido por el pueblo para conseguir la paga. Es la subvención, la renta universal o de subsidio que promete la política a cambio de la libertad. Pues no. Tenemos que decir que desde la transición, como bien introducía desde el principio, hasta hoy la historia habrá de responsabilizar a toda la clase política socialdemócrata, tanto derechas como izquierdas, y nacionalistas, por supuesto, que ha robado y ha hundido a España con la excusa del gasto social, del endeudamiento del Estado, la independencia de las regiones, y revelar que no teníamos democracia porque no había separación de poderes, porque los diputados no representaban al pueblo que lo votó, representan exclusivamente a los jefes de partido que los incluyen en las listas. Y si no nos representa y no hay separación de poderes, no hay democracia. Hay corrupción. Y si hay corrupción, hay miseria y hundimiento de la nación. Alguien que no tenga este discurso definitorio de la democracia formal no debe ser creído ni respetado. Es un oportunista que quiere subirse al carro del poder y disfrutar de la vanidad de estar gobernando un país en la miseria a través de la mentira y la falsedad de la democracia material y sus medidas sociales como presunta materia constitucional. Y ya sabemos que, entrándonos en lo que es el pensamiento político de don Antonio, que quien más se ha ocupado de combatir en el origen el problema de la corrupción ha sido Montesquieu. Según él, el poder jamás se detiene a sí mismo. Solo si otro poder lo frena y si otro poder de la misma potencia lo detiene. Si no hay otro poder enfrentado, no hay límite a los abusos de poder. Y la corrupción es el ejemplo por la antonomasia del abuso de poder. No hay corrupción si no hay abuso de poder. Entonces, Pedro Sánchez nos quiere trasladarnos a Ciudadanía esta idea de que la corrupción con el gasto social, y que ellos no, ellos no, ahí viene la segunda parte de las declaraciones, que eso sepa que se acabó ya con el PP y que ellos ya tienen todo muy bien encaminado, encauzado, para que ya no se pueda producir. Como si eso fuera, como si eso fuera, no sé qué, por ejemplo, dijéramos que se acaba la corrupción aumentando el número de jueces o modificando las leyes de la contratación pública, como se cree la gente, poniendo condiciones más duras, asegurando la competencia, etc. Pues eso no es nada, eso es atacar asuntos nimios, dejando a lo importante. Y lo esencial es que mientras que un poder no esté controlado por otro poder, que a su vez está controlado por el mismo poder a quien él controla, y garantizado de una forma constitucional, existiera corrupción. O sea, el poder supremo es el poder del Estado, el cual no está controlado, es el bloque de los partidos mayoritarios, pero ellos controlan la corrupción. O sea, la prensa es cómplice. El abuso de poder se manifiesta en lo que el derecho civil se denomina enriquecimiento sin causa. El porcentaje de encarcelamiento para este tipo de delitos es muy pequeño en relación al robo institucionalizado masivo. La corrupción es congénita a la naturaleza humana. El individuo es egoísta y si tiene poder lo impone y corrompe a la persona con la que trate, especialmente con el dinero. Entonces, el tema de la corrupción no depende de los fiscales ni de los jueces, como quiere entender Pedro Sánchez, como que ellos ya lo van a hacer como si no. La corrupción depende de que el poder esté controlado. Y si los que lo controlan también se corrompen, por ejemplo, ¿quién controla al controlador si el egoísmo es igual en todo? En la separación de poderes, un poder legislativo y otro ejecutivo ha de ser distinto en origen, no solo en ejercicio. No hay otra forma de que el sistema electoral es directo para elegir al jefe del Estado. La corrupción democrática no la define la libertad. Eso lo define el liberalismo, que en Inglaterra es menos corrupto porque hay un arreglado parlamentarismo de gabinete de 1707, pero no hay separación de poderes. La corrupción se combate primero haciendo que el poder ejecutivo y el legislativo estén separados. Mecanismo inventado por Montesquieu, o sea, que se odien. Y no hay peligro alguno de que por eso un país sea ingobernable. Todo lo contrario. La nación está en el parlamento, que es el legislativo, como tú bien decías, mientras que el ejecutivo está en el Estado. Y para que haya separación de Estado y nación tiene que haberse separación entre gobierno y parlamento. Y cuando hay esa separación, las ambiciones, entre comillas, decía Montesquieu, las visiones entre los poderosos tienen que ser tan inconciliables que el ciudadano duerme tranquilo, porque el odio entre el ejecutivo y el legislativo es el que vigila al ciudadano. Entonces, la ambición del poder no cede ante nada y el gobernante no cede ante nada. La ambición es ilimitada. Las ambiciones de legislar y ejecutar hacen que choquen. Finalmente, dándole la facultad al jefe del Estado, que es el presidente del Gobierno, como decía en su propuesta de República Constitucional, don Antonio García Tribijano, de que pueda disolver al Parlamento y viceversa, sin dar explicaciones, con una firma, con un decreto que diga que queda resuelta la actual legislatura y se convoca de nuevo a elecciones. Ese es el sistema. Es el pueblo, entonces, el único que puede dirimir las disensiones entre la clase política, sus honores, sus privilegios, sus excesos. Entonces, para terminar, un sistema constitucional es un equilibrio de hombres y mujeres potencialmente corruptos. Y cuanto más se odien, mejor para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de bloque de gobierno, de consenso, es que no hay democracia. Todo aquel que aspira a mandar sobre los demás es sospechoso de maldad, decía don Antonio. Hagamos reglas que impiden que se aprovechen de sus cargos. Y es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales con más dinero y con más medios, como está diciendo ahora que eso se va a acabar Pedro Sánchez, que va a seguir como toda la legislatura exactamente lo mismo. Te ha quedado un poco desalvidalista, un poco protestante. Voy a bajarlo un poco porque don Antonio Nácero Treijana ha sido una cosa preciosa. Te ha quedado, a ver, la antropología metodológica, que es la propia de la política, hay que construirla, como has dicho tú, todo el mundo que aspira a mandar es sospechoso de maldad. La antropología demoniaca, a partir de que el hombre es malo, la jovesiana, es la correcta para levantar el orden político, más y menos, cuando a ver qué etos hay hoy en España, qué ética, porque cuando veo al PSOE hablar de ética, pues me persigno tres veces. ¿Cómo ética el PSOE? Pero decía Treijana una cosa muy bonita, por no hablar de lo católico, decía que el hombre era egoísta material y generoso espiritual. Eso para rebajar eso del egoísmo, pero que es correcto, por favor, es que es correcto, es que no se puede dar un poder político, lo que hay que hacer, las personas lo que tienen que hacer es no fiarse del poder político y fiarse de su familia. Y no, no fiarse de su familia y fiarse del poder político, como pasa hoy, que esto es fundamental. Y luego lo del liberalismo, bueno, yo eso, decía Margaret Thatcher que creo que era Inglaterra, Inglaterra es hija de la historia y los Estados Unidos de la filosofía. Lo que le pasa a los liberales, al parlamentarismo inglés, es que después de la Revolución Puritana, cuando vino Oliverio Bromwell y se lo explicó a todos, y descubrieron que un, no sé, llamarlo presidente republicano, un puritano de presidente de la República, de la Commonwealth, el Lord Protector, como es Pedro Sánchez, era peor que Carlos de Inglaterra, era peor que el presunto monarca absoluto, sospechoso de católico. Y pusieron su rey Titore, porque aprendieron de la historia, no de la filosofía. Le dio tal lección Oliverio Bromwell que los ingleses tienen un monarca títere desde la fecha que has dicho tú. De hecho, además, es muy gracioso cómo, teniendo un monarca títere, son tan famosos sus reyes que no pintan nada y tan poco importantes son sus válidos, mientras que Richelieu, el conde duque de Olivares... ¿Cómo es posible que los reyes títeres de Inglaterra sean tan famosos si no pintan nada? ¿Quién es William Sessy? Yo me acuerdo cuando Trevijano habló de Walpole, el pantalla, y de Wally Bromwell, y estas personas, una persona que no le realmente... no está interesado por el pensamiento político, cómo son tan famosos. Entonces, el rey títere, que no es hijo de ninguna filosofía, sino de los palos que le dio Oliverio Gromwell a todos los parlamentaristas, ese rey títere sigue hasta ahora. Pero vamos, por lo demás viene el Lord Protector de la Common Wife, del vicio común, que es Pedro Sánchez, que he visto las declaraciones que son más escandalosas todavía que lo que se recoge aquí, podéis verlas. Esto lo plantea como... Como ha habido unos recortes en el estado de bienestar, es decir, que el PP ya no podía... el PP ya no podía meter la mano en la caja pública, es decir, has dicho abuso de poder, hay usos corruptos, entonces tuvimos que pedir ayuda porque no podíamos robar legalmente. Eso es lo que... Si lo veis, interpretándolo como yo lo veo, es decir, es que tuvimos que recortar el estado de bienestar y ya no podíamos sacar las perras legalmente y tuvimos que corrompernos. Eso dice ese sinvergüenza en la cara de todo el mundo. Bueno, íbamos a tratar otra noticia, pero le he dicho a don Carlos Villacruza a raíz de esto distinguir entre el estado y nación. Yo creo que es muy importante. No voy a... El tema es distinguir el estado y nación. Voy a hablar de la pandemia. No se vayan porque la gente está... La epidemia, la gente está loca con eso. Es a raíz de un artículo que escribe la revista Verbo, que es una revista de pensamiento tradicional español que leo yo. Danilo Castellano que es, pues eso, como el, no sé, como el trevijano de los tradicionales, el gran pensador. Entonces hace, recoge unas declaraciones para distinguir la importancia de distinguir el estado y nación del parlamento, del presidente. Es el catedrático de microbiología de la Universidad de Padua. Se llama Andrea Crisanti. Este catedrático aparece en internet. Parece que era muy famoso ahí. He visto que oscila mucho a favor de la epidemia, pero en serio que no. Que no es el tema de que te vacunas, no. Hace unas declaraciones en un programa, estoy hablando de Italia, inonda de la 7, del canal 7 del jueves 7 de julio, ¿vale? que luego ha sido reproducido por el periódico La Veridad. En esas declaraciones dice este catedrático de microbiología de la Universidad de Padua, es decir, un ólogo, dice que una libertad de expresión, libertad de pensamiento, verdad que es un poco oscilante, dice que las personas que no se vacunen deberían pagarse el tratamiento de contra el coronavirus en caso de cogerlo. ¿Por qué quiero utilizar esto para distinguir entre el Estado de la Nación? Porque Fernando de los Ríos, Sainz del Río, bueno, Fernando, el que estuvo en la Segunda República estuvo reuniendo con Lenin, que le dijo Lenin la famosa frase libertad para qué, le dijo libertad para ser hombre. Esto, en la República Constitucional queremos ser hombre y ejercer nuestros derechos de ciudadanía, no ser ciudadanos y ejercer el derecho de hombría. La distinción entre instituciones sanitarias políticas, pero hoy hay que decir instituciones sanitarias estatales, porque el Estado al ser un aparato técnico optimiza la técnica, optimiza el hacer, optimiza la política y todo el mundo entiende la política optimizada. Entonces, instituciones sanitarias estatales para entendernos y luego salud pública, pero el público es tan putecido la salud humana, pero la salud humana de los nacionales, la salud nacional, recordemos que la nación es más que el Estado y la salud nacional. Es decir, una persona natural, histórica, va al médico cuando está enfermo y entonces un nacional va a la institución estatal para que lo curen de su enfermedad. Esto es el Estado-Nación, este es el dualismo que va en la tradición católica española, cielo y tierra, teológicamente cielo y mundo, pero hay un dualismo además, haber dualismo se puede pensar, nuestros enemigos son los que dicen nación política, que eso es una mezcolanza, que nación política es afiliación politizada o política de afiliación porque las naciones son relaciones de afiliación y las políticas son relaciones de poder, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué ocurre con estas declaraciones para que la gente llegue a entender si el Estado politiza la salud, es decir, se la apropia, el Estado como tiene una razón de ser, una razón de existir, que es una razón de Estado, el Estado no quiere gastar en sanidad y si el Estado se apropia de la salud, si la gente tiene consciencia de salud no natural, no histórica, no cuerda, sino conforme a la razón de Estado, las personas vivirán de un modo de vida salud y ferino, esto lo he dicho con maldad, pero viven en una forma de vida saludable y entonces los que vivan saludablemente pueden acudir a las instituciones estatales para curarse porque viven la salud conforme el Estado requiere, o sea, un Estado totalitario o un Estado como diría Trijano parcialitario que las parcialidades están vinculadas por un espíritu, no voy a llamarlo maligno, porque los pecados contra el Espíritu Santo van al infierno, sino un espíritu maligno que es el espíritu del consenso, que hay personas que dicen que lo invisible no existe, pues el consenso es bien visible, entonces, sirve para a qué nos enfrentamos, qué es lo que hizo Trevijano en la transición, qué perdió, separar el Estado de la nación, mantener personas una salud natural, voy al médico que esté enfermo, no una salud artificial, vivo de forma saludable para evitar que las instituciones sanitarias estatales sean dignas de una institución sanitaria estatal que me cures y que la institución sanitaria estatal diga, tú no eres digno, esto solo es una explicación, porque como la distinción entre Estado y nación es intelectual, o ponemos un ejemplo o no se puede porque están mezclados. Quería comentarte, mira, ya que pones tus citas históricas que tú ahí me ganas, quería aprovechar también a poner una un poco, tú pones una que es católica, todos somos, la verdad que yo soy deudor de la cultura católica y eso siempre es una cosa que siempre voy a ser deudor de ella, pero voy a poner también un ejemplo en una parte que es del historiador islámico Ibn Khaldun que habla sobre todo de estos temas también y está en consonancia un poco, lo quiero ligar al discurso que tú estás diciendo y también al de la democracia y la nación y bueno, que quería decir, fíjate, dice precisamente en uno de los textos de la Mukadima que es el libro más importante de Ibn Khaldun por el que pasó a la posteridad y es uno de los grandes libros que además según el fundador creo que es de Facebook puso los 10 mejores libros para su... y dijo que el libro más importante de la historia es ese libro y hice mi tesis doctoral sobre ese libro y entonces uno de esos fragmentos dice, fíjate lo que dice, dice, le está dando un consejo, no está dando un consejo a su hijo que va a ser rey creo en un extracto pequeñito pero aquí se entiende perfectamente dice, construye casas de acogida para los enfermos con personas que les cuidan y médicos que curen sus enfermedades y atiendan sus deseos en la medida en que esto no suponga un gasto excesivo para el tesoro público pues debes saber que la gente cuando ya le has concedido lo que en justicia le corresponde ya satisfecho cumplidamente sus deseos no quedan satisfechos ni en sus espíritus se contentan sino que aumentan sus demandas a los gobernantes pretendiendo obtener más y ser mejor atendidos y ocurre a menudo que quien tiene que ocuparse de los asuntos de la gente acaba hastiado por la cantidad de demandas que le presentan algo que le ocupa el pensamiento y la mente y le provoca fastidio y malestar continúa es más largo quería casar eso con el tema de la democracia formal dice que precisamente Santayana decía don Antonio que lo distinguía entre la democracia formal que no es más que la libertad y la democracia material que se refiere a la justicia social y al hablar de la justicia social puso de relieve cómo era un sustituto demagógico oportunista para evitar o poner en evidencia de que no había libertad y que las aspiraciones del pueblo no se colman con satisfacciones materiales porque las satisfacciones materiales duran el día que se reciben pero al poco tiempo al cabo de un mes un año la nueva distribución de la riqueza el pueblo la siente como si fuera de toda la vida y ya quiere otra distinta y Montesquieu también decía que un país entra en desdicha con multitud de hospitales y monasterios que actúan de forma perpetua contribuyendo a que todos estén en comodidad menos los que se dedican a trabajar estos hospitales y monasterios debían ser pasajeros y no fomentar la holgazanería y la mendicidad y bueno pues en este contexto bueno pues podemos seguir hablando he hablado de la mucadima que la verdad es que merece un elogio por la censura que hace precisamente al exceso de bienestar vinculado con las acciones de gobierno y la inviabilidad económica y moral que implica el sistema que lo alimenta y bueno pues esta tradición pues ha seguido continuándose con los austríacos de la escuela austríaca economista y bueno que precisamente culpan a la pobreza que existe bueno pues a la respuesta de las necesidades creadas por la política coactiva de la democracia material y de su engendro que es el estado del bienestar y que la recesión actual de la democracia occidental pues deja patente que ningún país incluso el más opulento pues no tiene suficiente para para sostener y concederse a sí mismo un sistema de bienestar que se haciera las reclamaciones de pues que él mismo reproduce ¿no? que el mismo sistema reproduce solamente con instaurarlo y encima lo legitima entonces en una democracia social pues lo que quiere precisamente pues es el valor supremo de pues ese de la de los subsidios y de y de bueno de seguir creciendo en temas sociales más que que en otra cosa que en libertad ¿no? y hay otros pensadores católicos un poco un poco demasiado liberal un poquito liberal te puedo decir también un pensador como Iván Illich no sé si lo conoces que también es católico que habla precisamente de este tema lo que tú dices pero a ver una cosa si tú coges y fomentas el divorcio pones tantas cargas que las personas no puedan tener hijos porque una sociedad civil vigorosa la natalidad es lo que mantiene la política que no tiene hijos entonces si tú destruyes los poderes sociales en la república institucional lo que hacemos es crear poderes sociales artificiales para enfrentar que son los representantes del distrito para enfrentar a un poder político estatal que es un totalmente artificio porque destruir la familia destruir el municipio destruir todos los cuerpos intermedios entre el individuo y el estado y pretender que encima el individuo aislado se busque las cuentas mientras las oligarquías están juntas como las bestias y bien apretaditas porque oye tú aislado pero es que los partidos estatales son patrias en España patrias porque tú tienes una familia y tu familia te da una cosa pero luego tenías que buscar el municipio y la nación para poder libre desarrollarte como personas mientras tú te afiles un partido estatal lo tienes todo es como un municipio y una nación esos que son como va a ser individualistas personas que están en que son las que se apelmazan como la bestia en los partidos políticos que dejan sus principios la Isabel Díaz de Ayuso es liberal ¿liberal de qué? ¿de qué liberal? si se ha valido del Estado que no sabe que ella que es funcionaria la estrella fugaz de los partidos pero se nos ha ido tenemos que seguir peleando en otro día porque ya no hemos pasado y bueno yo creo que hemos quedado claro la distingencia la distingencia como lo están antes detrás la diferencia entre Estado y Nación que no hay libertad política en España y que el PSOE es el gran protector del Partido Popular o el presidente del PSOE buenas tardes y hasta la próxima muchas gracias gracias a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!